Lecciones preliminares de filosofía Manuel García Morente 6. Los primeros filósofos griegos El primer pueblo que de verdad filosofa es el pueblo griego. Otros pueblos anteriores han tenido cultura, han tenido religión, han tenido sabiduría. Pero no han tenido filosofía. Nos han llenado la cabeza en estos últimos 50 años, sobre todo a partir de Schopenhauer, de las filosofías orientales, de la filosofía india, de la filosofía china. Estas no son filosofías. Son concepciones generalmente vagas sobre el universo y la vida. Son religión, son sapiencia, popular más o menos genial, más o menos desarrollada. Pero filosofía no hay en la historia de la cultura humana, del pensamiento humano hasta los griegos. Los griegos fueron los inventores de eso que se llama filosofía. ¿Por qué? Porque fueron los inventores en el sentido de la palabra descubrir, o los descubridores de la razón. Los que descubrieron que con la razón, con el pensamiento racional, se puede hallar lo que las cosas son. Se puede averiguar el último fondo de las cosas. Entonces empezaron a hacer uso de intuiciones intelectuales e intuiciones racionales metódicamente. Antes de ello se hacía una cosa parecida, pero con toda clase de atisbos, de fe, de elementos irracionales. Hecho este paréntesis, diremos que los primeros filósofos lejos que se plantean el problema de quién existe, de cuál es el ser en sí, cuando se lo plantean es que ya han superado el estado de realismo primitivo, que enunciábamos diciendo, El primer momento filosófico, el primer esfuerzo de reflexión, consiste en discernir entre las cosas que existen en sí, y las cosas que existen en otra, en aquella primaria y primera. Estos filósofos griegos buscaron cuál es la o las cosas que tienen una existencia en sí. Ellos llamaban a esto el principio, en los dos sentidos de la palabra, como comienzo y como fundamento de todas las cosas. El más antiguo filósofo griego de que se tiene noticia, un poco exacta, se llama Tales, y era de la ciudad de Mileto. Este hombre buscó entre las cosas cuál sería el principio de todas las demás, cuál sería la cosa a la cual le conferiría la dignidad de ser, de principio de ser en sí, la existencia en sí, de la cual todas las demás son meros derivados. Y el hombre dictaminó que esta cosa era el agua. Para Tales de Mileto, el agua es el principio de todas las cosas, de modo que todas las demás cosas tienen un ser derivado secundario, consisten en agua. Pero el agua, ella, ¿qué es? Como él dice, el principio de todo lo demás, no consiste en agua, existe con una existencia primordial, como principio esencial, fundamental, primario. Otros filósofos de esta misma época, del siglo VII antes de Jesucristo, tomaron actitudes más o menos parecidas a las de Tales de Mileto. Por ejemplo, Anaximandro también creyó que el principio de todas las cosas era algo material, pero tuvo ya una idea un poco más complicada que Tales. Y determinó que ese algo material, principio de todas las demás cosas, no era ninguna cosa determinada, sino que era una especie de protocosa, que era lo que él llamaba en griego, apeiron, indefinido, una cosa indefinida, que no era ni agua, ni tierra, ni fuego, ni aire, ni piedra, sino que tenía en sí, por decirlo así, en potencia, la posibilidad de que, de ella, de ese apeiron, de ese infinito, o indefinido, se derivase las demás cosas. Otro filósofo que se llamó Anaximenes, también fue uno de esos filósofos primitivos, que buscaron una cosa material, como origen de todas las demás cosas, como origen de las demás, principios, como única existente en sí y por sí, de la cual estaban todas las demás derivadas. Anaximenes tomó el aire. Es posible que haya habido más intentos de antiquísimos filósofos griegos, que buscaron alguna cosa material, pero estos intentos fueron pronto superados. Lo fueron primeramente en la dirección curiosa, de no buscar una, sino varias, de creer que el principio u origen de todas las cosas, no es una sola cosa, sino varias cosas. Es de suponer que las críticas de que fueron objeto tales, Anaximandro y Anaximenes, contribuyeron a ello. La dificultad grande de hacer de creer a nadie que el mármol del Pentélico, en Atenas, fuera derivado del agua. La dificultad también de hacerlo deriva del aire, de hacerlo derivar de una cosa determinada. Sería probablemente objeto de críticas feroces. Y entonces sobrevino la idea de salvar las dificultades diferenciales de las cosas, admitiendo no un origen único, sino un origen plural. No una sola cosa, de la cual fueron las demás derivadas, sino varias cosas. Y así, un antiquísimo filósofo, casi legendario, que se llamó Empédocles, inventó la teoría de que eran cuatro las cosas realmente existentes, de las cuales se derivan todas las demás, y que esas cuatro cosas eran el agua, el aire, la tierra y el fuego, que él llamó elementos, que quiere decir aquello con lo cual se hace todo lo demás. Los cuatro elementos de Empédocles atravesaron toda la historia del pensamiento griego, entraron de rondón en la física de Aristóteles, llegaron hasta la Edad Media y mueren al principio del Renacimiento. Aproximadamente hacia la misma época en que vivió Empédocles, hay dos acontecimientos filosóficos que para nuestros problemas metafísicos son de importancia capital. El uno es la aparición de Pitágoras y el otro es la aparición de Heráclito. Pitágoras fue un hombre de genio, de un genio formidable, tremendo, porque es el primer filósofo griego a quien se le ocurre la idea de que el principio de todo lo demás se deriva lo que existe de verdad, el verdadero ser, el ser en sí, no es ninguna cosa, o mejor dicho, es una cosa, pero no se le ve, ni se oye, ni se toca, ni se huele, que no es accesible a los sentidos. Esa cosa es el número. Para Pitágoras, la esencia última de todo ser de los que percibimos por los sentidos es el número. Las cosas son números, esconden dentro de sí números. Las cosas son distintas unas de otras por la diferencia cuantitativa y numérica. Pitágoras era muy aficionado a la música y fue él quien descubrió él o alguno de sus numerosos discípulos que en la lira las notas de las diferentes cuerdas si suenan diferentemente es porque unas son más cortas que otras y no sólo descubrió eso sino que midió la longitud relativa y encontró que las notas de la lira estaban unas con otras en una relación numérica de longitud sencilla. En la relación de uno partido por dos uno partido por tres uno partido por cuatro uno partido por cinco describió pues la octava la quinta la cuarta la séptima musical y esto lo llegó a pensar y lo condujo hacia la idea de que todo cuanto vemos y tocamos las cosas tal y como se presentan no existen de verdad sino que son otros tantos velos que ocultan la verdadera y auténtica realidad la existencia real que está detrás de ella y que es el número sería complejo y no pertenecería tampoco ni al tema ni a la ocasión el hacer ver a ustedes en detalle esta teoría de Pitágoras me interesa solamente haberla hecho notar porque es la primera vez que en la historia del pensamiento griego sale a reducirlo como cosa realmente existente una cosa no material ni extensa ni visible ni tangible 7. Heráclito el otro acontecimiento fue la aparición de Heráclito Heráclito fue un hombre de profundísimo genio de genio enormemente grande anticipó una porción de temas de la filosofía contemporánea Heráclito Heráclito recorre con la mirada las soluciones todas que antes de él se habían dado al problema de quien existe y se encuentra con una enorme variedad de constataciones o contestaciones con que Tales de Mileto dice el agua existe con que Anaximenes dice el aire existe con que Anaximandro dice la materia morfa sin forma indefinida existe con que Pitágoras dice los números existen y Empédocles dice los cuatro elementos existen lo demás no existe entonces Heráclito encuentra que ninguna de estas contestaciones tiene razón encuentra que si examinamos verdaderamente con ojos imparciales las cosas que se tienen ante nosotros hallamos en ellas todo eso y sobre todo que las cosas que se tienen ante nosotros no son nunca en ningún momento lo que son en el momento anterior y en el momento posterior que las cosas están constantemente cambiando que cuando nosotros queremos fijar una cosa y definir su consistencia decir en qué consiste esa cosa ya no consiste en lo mismo que consistía hace un momento proclama pues el fluir de la realidad nunca vemos dos veces lo mismo por próximos que sean los momentos o como decía en su lenguaje metafórico y místico nunca nos bañamos dos veces en el mismo río las cosas son como las gotas de agua en los ríos que pasan y no vuelven nunca más no hay pues un ser estático de las cosas lo que hay es un ser dinámico en el cual podemos hacer un corte pero será caprichoso de suerte que las cosas no son sino que devienen y ninguna y todas pueden tener la pretensión de ser el ser en sí nada existe porque todo lo que existe existe un instante y al instante siguiente ya no existe sino que es otra cosa la que existe el existir en un perpetuo cambiar un estar constantemente siendo y no siendo un devenir perfecto un constante fluir y así termina la filosofía de Heráclito por una parte con una visión profunda de la esencia misma de la realidad y que solo volveremos a encontrar en algún filósofo antiguo a veces como Plotino y en una filosofía moderna como Bergson pero por otra parte con una nota de escepticismo es decir con una especie de resignación a que el hombre no sea capaz de descubrir lo que existe verdaderamente que el problema sea demasiado grande para el hombre y en este momento que es el siglo VI antes de Jesucristo en este momento en que Heráclito acaba de terminar su obra surge en el pensamiento griego el filósofo más grande de que se conocen los tiempos helénicos el más grande digo porque Platón que fue discípulo suyo lo calificó así Platón como ciertos periódicos de antigua prosapia que hacen gala de no usar nunca sino moderadamente de adjetivos encomiásticos nunca adjetiva ni en bien ni en mal a ninguno de los filósofos que lo antecedieron los nombra cortesmente no dice que sean tontos pero tampoco dice que sean muy inteligentes el único ante el cual se pasma de admiración es Parménides de Elea a Parménides lo llama en sus diálogos siempre como el grande Parménides el grande siempre le pone este epíteto como los epítetos que reciben los héroes de Homero cuando Heráclito termina su actuación filosófica surge en el pensamiento griego Parménides el grande que es en efecto el más grande espíritu de su tiempo tan grande que cambia por completo la faz de la filosofía la faz del problema metafísico y empuja el pensamiento filosófico y metafísico por la senda en la cual estamos todavía hoy hace 25 siglos que Parménides empujó el pensamiento metafísico en una dirección y esa dirección ha seguido hasta hoy inclusivo